Vamos a bailar, vamos a gozar, que dice... Vamos arriba Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no debería ni malgastar ya la plata ¿Y pa' qué? Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La plata de mujeres, bebidas y bailantes Todo el mundo pelea Si guardo un derecho, si entierro un tesoro No lo gozo yo Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy muerto gusano Ya están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebidas y bailando Y todo el mundo pelea Si guardo un herencia, si entierro un tesoro No lo gozo yo Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces nos voy a la gloria de Dios Se aprovecha el diablo de aquella riqueza Y entonces nos voy a la gloria de Dios Sonido Enrique Álvarez El mejor, el mejor ¡Bajitos muchachos! Yo quiero antes de despedirnos Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los veterinarios? Arrrrr 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 Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Yo quiero, yo quiero ver los veterinarios Arrrrrrriba, arriba, 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 arriba Que vivan pero que vivan La fuente Oye, lo pincel Oye, lo odio, lo odio, lo odio Que vivan la fuente Oye, lo pincel ¡Gracias, mi gente! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que las sigan pasando mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!